Buenas tardes, bienvenidos al tercer avance informativo de Todo Deportes para el jueves 21 de enero de 2016. Son las 17.30 horas y estas son las noticias más relevantes. En España el Valencia sufrió para salvar el empate 1-1 en casa ante Las Palmas, hoy en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, donde el equipo de Gary Neville se complicó antes de la vuelta en Canarias. En otro encuentro el Sevilla encarregó su pase a semifinales, derrotando por 2-0 en casa al Mirandés de la segunda división. En Alemania el entrenador del Bayern Múnich, Pep Guardiola, señaló hoy que sus antecesores, Jupp Hänkins y Osman Hitzfeld, serán siempre más importantes que él para el club bávaro, al margen de cómo termine esta temporada. Hänkins fue el antecesor inmediato de Guardiola y se despidió del club alemán en 2013 tras ganar el triplete de Bundesliga, Copa de Alemania y Liga de Campeones, mientras Hitzfeld ganó cuatro veces la Bundesliga y una vez la Champions. El alzar el trofeo continental podría ser la gran deuda de Guardiola con el Bayern. En Suiza, Gianni Infantino declaró que 500.000 euros es el respaldo financiero de la UEFA a su campaña por la presidencia de la FIFA. Infantino, que es secretario general de la UEFA, reveló en el portal de su campaña que los fondos fueron aprobados por el organismo rector del fútbol europeo en octubre y que sirven para cumplir gastos de viajes y apoyo logístico. Y el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 puso hoy a la venta un lote extra de 500.000 entradas, entre las cuales habrá disponibilidad para las ceremonias de apertura y clausura que ya estaban agotadas. El comité de Río explicó que la disponibilidad de nuevas entradas se produce tras la liberación de espacios que inicialmente habían sido reservados para la logística. Más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl. www.afoctos.com.br Más información información expresó mi Padrón Más información Re illnesses Gracias.